Teniendo en cuenta que el Decreto 749 del 2020 autorizó la reanudación de las actividades de las bibliotecas públicas, el Metro de Medellín y Confama construyeron el modelo de atención por ventanilla, el cual les permitirá a los usuarios realizar préstamos y devoluciones de libros en las cuatro bibliometro, bibliotecas ubicadas en estaciones de la red metro, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Se podrá acceder a libros que se encuentran físicamente en las bibliometro, ubicadas en las estaciones Nikia, San Antonio, Itagüí y El Pinal, pero las entregas de material solo se harán inicialmente en la estación San Antonio. La reactivación de los préstamos bajo este modelo se llevará a cabo desde el 1 de julio y se hará en conjunto con las demás bibliotecas públicas de la ciudad. El usuario debe tener en cuenta que se puede prestar hasta cinco libros si es afiliado a Confama o tres si no lo es. Una vez los libros sean retornados por el usuario, se pondrán en cuarentena durante 14 días en un espacio reservado para ellos en la bibliometro de San Antonio, para cumplir así con los protocolos de bioseguridad.